Bueno, no sé si tan al atardecer, más bien hacia el anochecer, el Congreso de la República aprobó ya con 80 votos a favor y 24 en contra, y a pesar de todas las críticas y cuestionamientos, y en segunda votación, el dictamen que autoriza a la Policía Nacional del Perú a investigar delitos en la etapa preliminar, quitándole en la práctica, aunque la norma tenga ahí una palabrita que puede generar confusión, en la práctica esta responsabilidad al Ministerio Público, ¿no? 24 votaron a favor, perdón, en contra, pero 80 votaron a favor. Se ha presentado una reconsideración, pero la solicitud no prosperó por falta de votos. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, que la autógrafa, porque este dictamen aprobado ya se convierte en autógrafa, no sé, hoy no creo, pero quizá mañana, y en el peor de los casos podría ser el lunes 9, tiene que ser enviado a la Presidenta de la República, la Presidenta tiene sus 15 días útiles o hábiles para firmar y promulgar o para observar y devolver. Ya veremos lo que ocurre, pero esta es una decisión radical en relación al tema de la seguridad ciudadana, y algunos han puesto, muchos de los analistas, que esta es una gran alternativa. A mí me dan risa, porque yo no voy a entrar en la discusión de que el Ministerio Público sea lo extraordinario. Mira, el Ministerio Público tiene muchas cosas que explicar, y tiene suerte, porque ahora con el escándalo chibolín deberíamos entrar de manera directa a ver quién es esa fiscal que chibolín invoca como la mamá, la mami, la tía, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela o no sé qué, y le dice estoy acá, toma el wiki, toma este, pásame tanto, dame tanto, tanto enclave, dinero este, dinero del otro. Así como se evidencia con este escándalo que parecería que es un escándalo de farándula, este no es un escándalo de farándula, que lo toquen a nivel de farándula puede ser, pero no es un escándalo de farándula, este es un asunto que tiene que ver con la corrupción en el Ministerio Público y cómo además la minería ilegal, aprovechando de la corrupción, está como está, produciendo 5 mil millones de dólares envileciendo al país. Yo no voy a defender al Ministerio Público, no, 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 yo no lo defiendo en lo absoluto, pero no me van a contar, pues cuento, yo ya tengo más de 50, por favor, cuenten eso a los chiquillos de 25, de 27, de 32, y digan que gran alternativa, como el Ministerio Público está podrido, entonces la policía, buena gente, linda y limpia, va a investigar ahora y vamos a evitar corrupción. Al no engañe a quien puedas, esa receta ya la tuvimos, y la verdad es que la enfermedad estaba peor.